Hola y bienvenido a este video, en donde te mostraré algunos consejos para hablar con niños con problemas de tartamudez. Número 1. Evita hacer comentarios tales como habla más despacio, no te pongas nervioso, etc. Solo consiguen que la situación de habla del niño se haga mucho más tensa y desagradable. No le ayudes complementándole la palabra ni la frase. Mantén el contacto visual y no te avergüences, ni te burles, ni te rías de la situación. Intenta transmitir al niño que lo importante es lo que dice, no cómo lo dice. Cuando el niño salga del bloqueo o hable con más fluidez, no le digas cosas como lo hiciste bien, te felicito, no estás hablando mucho mejor. Esto hace que se sienta evaluado cada vez que habla. Cuando hablas con un niño que tartamudea, compórtate igual que lo harías con cualquier niño. Respétalo, esta es la mejor ayuda que tú le puedes brindar. La tartamudez en niños debe tratarse con seriedad. Muchas personas no lo ven con la importancia de vida, ya que piensan que es algo pasajero por ser niños. En muchos casos la tartamudez desaparece a la edad temprana, pero también en muchos casos ésta permanece y si no se trata como se debe, puede llegar a ser un problema muy serio en la etapa adulta. Para conocer un tratamiento muy efectivo diseñado tanto para niños y adultos sobre cómo tratar la tartamudez, puedes visitar www.controlartartamudez.eg101.com Este tratamiento es un grupo de técnicas y ejercicios que está diseñado tanto para niños como adultos. Pueden practicarlo en la comodidad de su hogar. Te invito a conocerlo en la siguiente dirección www.controlartartamudez.eg101.com Debajo del video verás el enlace para visitar este sitio web. Espero haberte ayudado y gracias por tu atención.